Lo primero que hay que hacer es lo que estamos haciendo ahora, preparación para la respuesta. Nosotros venimos a aplicar un sistema de gestión para la respuesta, es decir, cómo hacemos cuando algo ocurre. Pero hay todo un trabajo de preparación previa. Aquí Misiones tiene un plan, que esto es muy importante, al tener un plan de emergencia hace que yo tenga una herramienta en la cual dice, bueno, si pasa esto voy a hacer tal o cual cosa. Entonces nosotros aquí lo estamos haciendo. Y lo más interesante del plan es que ahora vamos a aplicarlo con un ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio de simulación que comienza mañana a 9 y media de la mañana y termina a 16.30. En esas 7 horas, 8 horas, vamos a estar trabajando con varios escenarios. Y ellos van a simular que estamos 3 o 4 días de emergencia. Entonces en esos 3 o 4 días de emergencia van a tener que tomar muchas decisiones. No solamente es tomar decisiones, sino aplicar la metodología que hoy vamos a enseñar. La metodología tiene dos aspectos. Esto es para COEs pequeños, ustedes podrían ser un COE, 5 o 6 personas, o un COE que tiene 40 personas. No es la misma metodología. Entonces esas dos metodologías que vamos a enseñar de cómo se trabaja, cómo se fortalece el equipo de respuesta, cómo se fortalecen las comunicaciones, cómo se fortalece la logística, que son los componentes claves para un centro de operaciones. Es lo que vamos a trabajar durante la jornada de hoy. Y vamos a, para el día de mañana, se supone que todo eso va a estar claro. Decimos se supone porque uno sabe si está claro cuando ejercita. Y ahí en el ejercicio nos vamos a dar la posibilidad de probar todo eso. Cuando termine el ejercicio vamos a ver cómo resultó. Y por supuesto que esto se aplica en una situación de emergencia o de desastre. ¿Y este señor protocolo que tiene en materia de emergencia la Nación? En verdad, nosotros tenemos dentro de nuestro planeamiento de capacitación y como una de las líneas políticas institucionales es conformar los COE. ¿Qué es lo que estamos haciendo esto? Donde está conformado, como es este caso, es fortalecerlo. ¿Y con qué? Con herramientas como las que estamos proporcionando en la capacitación. ¿Es complejo trabajar o generar este COE con instituciones que son verticalistas y a la vez son un poco cerradas entre sí? Todo depende. Tiene cosas muy favorables trabajar con las fuerzas. Porque, vos lo dijiste, al ser verticalista vos hablás con el jefe, se toma la decisión y todo el mundo la cumple. O sea que eso es una ventaja en la emergencia. Porque en este sistema, imaginate que un COE esté debatiendo cómo resuelve algo. No, en verdad se supone que vienen las personas que saben, que están capacitadas, que conocen el plan, que tienen el mandato para poder tomar la decisión, resuelven y hay otros que ejecutan. Si los que tienen que ejecutar se ponen a debatirlo con la cabeza, generamos un caos sobre el desastre. Y esto es lo que no tiene que pasar. Pero esto siempre fue así. Y en cualquier lugar del mundo, a donde vos vayas, los COE funcionan así. Es decir, alguien, un equipo toma decisiones y hay otro equipo que ejecuta las decisiones. Lo que hay que lograr es, porque siempre hay unas cuestiones institucionales, es que puedan articularse y puedan coordinarse y puedan trabajar juntos. Y si vos no ejercitaste, como todos tienen modalidades y métodos diferentes, es difícil. Pero si vos ejercitaste y si vos tenés un plan y vos ya los reuniste y ya trabajaste, no es complicado. Al contrario, nosotros tenemos excelentes resultados con esto. ¿A dónde ya lo han aplicado más y han sacado confusiones? Mira, nosotros venimos trabajando hace un tiempo bastante interesante. Pero, por ejemplo, yo hace 15 días estuve en Neuquén y hace 20 estuve en Mendoza. En Mendoza aplicamos lo mismo. Y en verdad, después que nos fuimos, tuvieron una situación de incendios, donde tuvieron incendios de interfaces, incendios forestales. Se les dio todos los escenarios juntos. Y pudieron aplicar lo que estábamos diciendo y me llamaron para decirme lo contentos que estaban, porque habían estado todos los que después trabajaron en la emergencia. Esto es un poco el secreto, ¿no? Que estén todas las instituciones previamente en el trabajo de aprendizaje y después puedan estar juntos en el terreno. Es más fácil debatir o tomar una decisión con alguien que por lo menos ya trabajaste con anterioridad. Esto es una capacitación destinada al plan de emergencia, el COEB, Comité Operativo de Emergencia. Lo dicta en diferentes provincias donde hay plan, los equipos de capacitación del Ministerio de Seguridad. y tiene que ver con poder articular las acciones entre los diferentes integrantes. Acá nosotros tenemos las fuerzas provinciales, los bomberos voluntarios, los bomberos de la policía, la policía, la prefectura, la gendarmería, el ejército, todos trabajando dentro de un plan de emergencia, por si en algún momento tenemos una emergencia importante, donde necesitamos más allá del equipo de protección civil, digamos. Entonces, necesitamos que todos esos equipos de trabajo estén articulados y sepan qué hacer y en qué momento, pero también sepan qué hace su par para que frente a una emergencia, cuando no hay demasiado tiempo de pensar y de organizar las cosas, esté todo aceitado para poder dar la mejor respuesta a la gente, digamos. ¿Cómo está la provincia justamente en tema de reacción cuando hay eventos primarios? Bueno, estamos trabajando fuertemente en eso. Uno cuando hay una emergencia siempre siente que no está preparado porque siempre siente que la situación le supera. Pero estamos trabajando fuertemente, tenemos recursos para dar respuesta, esto lo hemos demostrado en varias oportunidades, ayer fue una de esas. El gobernador insiste mucho en el trabajo de capacitación y de formación y de articulación, más allá de la emergencia. Así que, bueno, nunca podemos decir que tenemos todo y que estamos a un 100%, pero estamos creciendo e intentando mejorar día a día, digamos. ¿Qué es lo primero que se hace cuando hay un evento climático, digamos? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es lo más importante ahí? ¿Los recursos? ¿La acción? No, bueno, depende cuál sea el evento climático, pero te voy a contestar en función a qué pasó ayer, por ejemplo. Ayer a la noche, no anoche, la noche anterior, a las 2 de la mañana comenzó el granizo, 1 y media, así que el equipo de respuesta salió a la calle, a los barrios más vulnerables. En una primera etapa, cuando está lloviendo, granizando, en los lugares más vulnerables lo que se hace es ponerle una lona sobre el techo para que no se moje, no se puede dar otra respuesta en ese momento. Al día siguiente se hace un relevamiento a ver qué pérdida pudo haber tenido la familia y se le da la respuesta en los insumos, ya sea en colchones, mercadería, en cosas así. Pero la primera instancia es tratar de proteger a la familia. Eso en el caso de cuando tenemos granizo, porque a veces cuando hay creciente del río Uruguay, la evacuación es lo primero. Todo depende de cuál sea la emergencia a la cual estamos enfrentando, digamos.